El cantante de Puppet's Iran se casó con la deportista Cherry Seabor, en una ceremonia realizada en secreto, según señalan medios de comunicación estadounidenses. El intérprete de Save of You había anunciado que nunca haría público si se casaba con su novia, pero en una entrevista reciente en el programa de Famosos Axes, el cantante pareció confirmar que ya había dicho sí, quiero. El entrevistador le preguntó a Ed Sheeran cómo iban los preparativos de la boda, pero la estrella de la música se encogió de hombros y señaló su anillo de matrimonio, ruborizándose. El entrevistador, dándose cuenta rápidamente, dijo, eso es emocionante. Felicidades mi amigo. Felicidades. Nunca quise hacer nada muy público, la verdad, contestó Ed sin entrar en detalles. El cantante anunció su compromiso con Cherry, de 26 años, en enero, a través de Instagram, me comprometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados. La pareja son amigos de infancia, pero comenzaron a salir formalmente en 2015. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!